Lo conocí en algún café Él me miró, me sonrió Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y ya le respondí Le dije no ver todo más Buen día Por esta vez Mi deseo de verdad Podría ser real Por esta vez Lo tengo que perder No hay nada que comer Lo vi pasar Por algún lugar A eso de las seis El camino directo a mí Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y ya le respondí Le dije no ver todo más Buen día Buen día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!